Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del mostrador de Ezequiel López. Hoy les traemos como siempre la actualidad social, cultural y política de Canarias. Hemos tenido que hacer algunos cambios porque el programa es en directo y la pandemia nos ha obligado, pero tendremos un programa muy completo. Así es, estará con nosotros Gonzalo Piernavía Izquierdo, director de IMAX de Magí del Instituto Tecnológico de Canarias. Nos acercaremos hasta el municipio de Mogán y lo haremos de la persona que mejor lo conoce, al menos su ayuntamiento, la alcaldesa Onalia Bueno. Y en lo cultural tendremos a Tania Gil, cantante Gran Canaria que participó en La Voz en 2020 y que nos contará todos los proyectos en los que anda inmersa. Pero antes de comenzar, como siempre, no olviden nuestras redes sociales para enterarse de todo lo que va a ocurrir en el mostrador. Así es, pueden encontrarnos en Facebook e Instagram con la cuenta arroba el mostrador de Ezequiel López y en Twitter con la cuenta arroba el mostrador de él, donde podrán comentar el programa de hoy con el hashtag ELM16. Pues ahora sí, con todo esto, ¡comenzamos a despachar! Pues ya estamos con nuestro primero invitado de hoy. Él es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich en el 93, en la especialidad de Energía Solar y Físico-Química. Y tiene un curso de hipocrado en Gestión Energética y Medioambiental por la Universidad Técnica de Berlín. Trabajó luego en Siemens y posteriormente en la Compañía de Suministro Energético Municipal de Múnich. De vuelta a Canarias, coordinó en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria diversos proyectos relacionados con las energías renovables y las tecnologías del agua. Desde el 96 trabaja en el Instituto Tecnológico de Canarias, ocupando diferentes cargos y en la actualidad es el director de IMA de Magí del ITC, coordinando nueve departamentos con más de 110 personas. Su principal ámbito de especialización es la autosuficiencia energética e hídrica mediante energías renovables en islas y entornos aislados. Espero no haberme equivocado. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy con Gonzalo Piernavía Izquierdo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. No, no, está bien, está bien. Gracias. Gracias por venir al mostrador hasta aquí. Gracias a ustedes. Encantado de estar aquí con ustedes. Gonzalo, si le parece, antes de comenzar a hablar y hablar de un poquito de los proyectos del ITC y de las cosas que están ahora mismo en curso, vamos a ver el spot en el que usted es protagonista y lo comentamos un poquito antes de empezar. Muy bien. Te va a impulsar agua, agua desalada desde el mar, desde abajo, a la presa de Chira. Y ahí se va a quedar esa agua almacenada. Y cuando haga falta la electricidad en la red eléctrica, pues eso, cuando no trople el viento o no haya sol, pues se deja caer el agua de la presa de Chira a la presa de Soria que tenemos aquí y se produce electricidad de una manera convencional con turbinas hidroeléctricas. Bueno, en el spot se le ve siempre muy cómodo, como si estuviese explicando algo que conoce de sobra. Por algo lo eligieron para este spot y está ahí, ¿no? Bueno, la razón del... bueno, hay varias razones, ¿no? Todo este proyecto de Salto de Chira, ¿no? Se empezó a trabajar en el año 99, ¿no? Yo recuerdo en el ITC que en paralelo se estuvieron... arrancaron dos proyectos similares, ¿no? El del hierro, que se convirtió en realidad, pues, 15 años más tarde, ¿no? En 2014 se arrancó esa central que ha hecho que esa isla, pues, sea la primera isla del mundo totalmente renovable, ¿no? En determinados periodos, largos periodos de tiempo. Y en paralelo se empezó a estudiar ese proyecto del aprovechamiento hidroeléctrico de Chira a Soria. Eso, por un lado, o sea, nos tocó a nosotros con los promotores en aquel entonces, pues, empezar a estudiar y a simular... En el 99. En el 99. Y ahora mismo, pues, estamos un poco en esta nueva fase que ya el proyecto ha sido adelante porque nosotros, el ITC, el Departamento de Energías Renovables, el ITC tiene varios departamentos, nueve departamentos, y el Departamento de Energías Renovables, que es el más potente, el más grande, con 35 personas, pues, trabaja asesorando a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Entonces, históricamente hemos venido asesorando a la Consejería con competencias en materia de energía en todo lo que tiene que ver con planificación energética, ¿no? O sea, planes, y ahora, pues, el Gobierno de Canarias quiere descarbonizar toda la economía en el 2040. O sea, que el plan de transición energética se compone de varias estrategias, y una de esas estrategias es la estrategia de almacenamiento energético. O sea, es ver cómo podemos hacer, las islas tienen un problema, o un reto, más que un problema, adicional a lo que pueden ser sistemas continentales, a la hora de meter energías renovables en sus redes, ¿no? Entonces, esto estoy hablando de la justificación de por qué estamos nosotros en este escenario, ¿no? Y es porque en esa estrategia de almacenamiento energético estudiamos diferentes sistemas de almacenamiento a nivel usuario, ¿no? Que ahora podemos profetizar un poquito, a nivel de las redes eléctricas, y sacamos la conclusión de que siempre hace falta un almacenamiento de energía a nivel insular, a nivel global, ¿no? Un almacenamiento grande, y hoy en día la tecnología más fiable, más robusta, y la única prácticamente que puede dar respuesta a ese reto del almacenamiento a nivel isla, son sistemas como el de Salto de Chira. Esa es la razón por la que estamos ahí. En el spot, Gonzalo, trasladaba con mucha sencillez los beneficios del Salto de Chirasoria. Entiendo entonces, además por lo que nos comenta, que su apuesta por este proyecto es muy clara. Sí, bueno, nosotros no hacemos una apuesta ni política ni nada, sino... Su participación. Es una apuesta desde el punto de vista objetivo, ¿no? Contrastando todas las tecnologías que hay, e insistiendo mucho en eso que decía antes, ¿no? Si queremos descarbonizar la economía en el 2040 tenemos que actuar rápido. Entonces, va a haber un desarrollo enorme en los sistemas de almacenamiento de todo tipo, como digo también en ese spot, ¿no? Va a haber baterías en las casas, ahora va a evolucionar muchísimo el autoconsumo, ¿no? Para que la gente que nos está viendo lo entienda, pues se trata de producir la energía muy cerca de donde la consumes. Idealmente en tu propia casa, o sea, en los tejados, las cubiertas, en las azoteas, ¿no? Poner paneles fotovoltaicos, ¿eh? Que tienen un poco el inconveniente, claro, por la noche no hace sol, ¿no? O sea, que vamos a tener, si vamos a tener a esa autosuficiencia energética, que tener baterías, en determinados casos, no en todos, ¿no? Porque en algunos podemos jugar también con la red, ahí donde está ese desarrollo tecnológico. O sea, vamos a tener baterías en las casas. Después, a nivel de lo que es redes eléctricas, bueno, me imagino que los telespectadores, pues, sabrán que las energías renovables cuando producen electricidad, esa electricidad va a la red eléctrica. O sea, se mete en la red y circula por las redes y después llega a los puntos de consumo. O sea, que aquí está llegando una parte de la energía que producen los parques eólicos del sureste o las fotovoltaicas grandes que están por ahí. Entonces, las renovables van también a, los promotores de energías renovables ya están empezando a instalar o a tramitar proyectos con baterías asociadas a esos parques eólicos o plantas fotovoltaicas grandes. O sea, ese sería el otro nivel del almacenamiento a nivel redes de distribución, vamos a llamarlo. O sea, baterías y otro tipo de tecnologías, ¿no? Ultracondensadores o volantes de inercia que vayan a instalarse en esas redes eléctricas. Y después está, como dije al principio, ese almacenamiento que siempre, según nuestros cálculos, ¿no? Y hablando de todos los escenarios que nosotros simulamos, son trabajos estos muy contrastados y muy potentes, ¿no? De mucho estudio. Siempre hace falta, en Gran Canaria en concreto hace falta, según nuestros cálculos, aproximadamente unos 5.000 megavatios hora de almacenamiento a gran escala. Entonces, vamos a estudiar, lógicamente lo primero que estudiamos es lo que les dije al principio, ¿no? La tecnología más contrastada, la más fiable y más teniendo en cuenta que en Gran Canaria tenemos presas ya construidas, ¿no? Tenemos, además, la mayor densidad de presas del mundo. O sea, que es ideal, el sitio ideal para instalar sistemas de ese tipo, ¿no? Y lo que haría sería, pues lo que pongo en el spot, ¿no? Básicamente, esa instalación lo que va a ser una gran pila natural, ¿no? De energía renovable que no se va a poder consumir por determinadas razones, ¿no? O porque no hay viento, o porque por la noche no hay sol. Pues entonces, tienes excedentes de energía renovable, ¿no? No lo enfoque bien. Tenemos excedentes de energía renovable que no podemos meter en la red en un momento dado. ¿Por qué? Porque al ser un sistema aislado, la isla de Gran Canaria no está conectada a nada, ¿no? Si uno va al continente, pues el ejemplo que pongo yo siempre, si estás en Andalucía y se te va la luz, enseguida puedes tener luz de otro sitio, ¿no? Que te venga de, incluso, de fuera de España, ¿no? Pero aquí no, aquí la energía que consumimos la tenemos que producir en la misma isla. Y si queremos tener solo energía renovable, y ahora mismo las que tenemos a falta de que se estudie la geotérmica, ¿no? La del subsuelo. Hablaremos de eso. Son energías eólicas y solares, que son fluctuantes e intermitentes. Claro. Esto quiere decir que puede llegar un momento que no tenemos esa fuente y necesitamos almacenarla. Y por otro lado, podemos tener momentos que tenemos mucha energía renovable, tenemos incluso la demanda de la isla cubierta, nos sobra esa energía renovable. Se va a dar ese caso, ¿por qué? Pues precisamente por eso, porque tenemos que poner mucha capacidad de energía renovable. Entonces, se trata en el salto de Chira de aprovechar ese excedente que no podamos meter en la red, que ya se está produciendo, ya los parques geólicos se están parando precisamente por esta razón. Porque la red no soporta tanta energía renovable. Entonces, ese excedente se utilizaría, se llevaría allí, ¿no? Por las redes eléctricas, se lleva y se utiliza para impulsar agua desde abajo a arriba, desde la presa de Soria a la presa de Chile. Y después, cuando no tenemos energía renovable, pues eso, está parado el viento, y es por la noche y no hay sol, pues dejamos caer esa energía y la devolvemos a la red, ¿no? Un poquito menos, porque hay una pérdida de rendimiento. Pero no solo la devolvemos a la red, sino también le damos mucha robustez al sistema eléctrico insular, ¿no? O sea, le damos más robustez, es más fiable el sistema eléctrico ante un cero energético, un apagón, ¿no? Pues puede responder este tipo de sistemas rápidamente y no quedarnos sin luz. Hablas de la combinación siempre de pequeños almacenamientos donde se produce la energía renovable en zonas de manera distribuida y este gran almacenamiento, pero no se nos esconde, que hay opiniones que dicen que este gran almacenamiento, pues, no es necesario y con el resto es más que suficiente. Con los conocimientos en el ITC y con los estudios que se han podido hacer, ¿es así o realmente necesitamos el salto de chida? Sí, está publicado además en la página web del gobierno, esa estrategia de almacenamiento, se puede consultar y ahí, pues, ya la hemos presentado a diferentes agentes, ¿no? Bueno, conocedores de la materia y, bueno, es una metodología contrastada y, pues, es necesario. Pero en los estudios no se ve que sea suficiente con el pequeño almacenamiento en batería de manera distribuida. No va a ser suficiente, pues, hasta que no demostremos, por ejemplo, que tenemos una geotermia, por ejemplo, que es la energía renovable que funciona 24-7, ¿no? Constantemente, la geotermia de alta andalpía, la que sale del subsuelo, ¿no? El resto de energías que vamos a tener aquí van a ser energías esas, fluctuantes, intermitentes, ¿no? O sea que en todos nuestros estudios, en nuestras simulaciones, en nuestro escenario, siempre hay una parte que hace falta pensando en descarbonización total, ¿no? Claro. En alimentarnos solo con 100% renovables. Si no queremos eso, que sería una pena, ¿no? Desaprovechar esa oportunidad, pues, claro, podemos prescindir de esa instalación, pero si queremos eso, es la mejor solución a día de hoy para esa transición energética hacia la descarbonización total. Precisamente de eso íbamos a hablar ahora. El plan de transición energética habla de descarbonizar toda Canarias en 2040, incluido el transporte. Podría decirnos si, tal y como vemos, la movilidad, el llamado Pacto Verde, ¿es una quimera o es algo que sí o sí se va a cumplir? Es bastante... es un reto enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en las islas, además, hay más coches, más que en otros sitios. Y aquí tenemos también mucho coche de alquiler, mucho coche para el sector turístico, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, ¿no? Ver cómo se transforma toda la industria automovilística para esto. Y desde el punto de vista energético, ¿no? Que es lo que nosotros estudiamos, nosotros de coches no sabemos, pero de energía sí, lo que estudiamos es la cantidad de energía extra, renovable, que haría falta para electrificar todo ese transporte, ¿no? Nuestra idea es que los vehículos ligeros serán eléctricos, en su mayoría, ¿no? Y los ya, a partir de guaguas, camiones, se alimentarán con hidrógeno, que es el otro vector del que se habla mucho, el vector energético del futuro, que habrá que producirlo también con energía renovable. O sea que vamos a tener que instalar mucha energía renovable para electrificar el transporte. Y ya después, en lo que son las políticas, pues ya estamos viendo, ¿no? Como Europa y España, pues están empezando a decir ya, a partir del año tal, se dejan de fabricar coches de combustión. O sea que hay una tendencia clara, y ya lo vemos en la tele, los anuncios ya todos son híbridos, eléctricos. O sea, hay una tendencia ya a ir metiendo el coche eléctrico rápidamente en los mercados para que exista esa evolución, ¿no? Habrá que poner también puntos de recarga, muchísimos, ¿no? Que es la otra... Pues es una transformación total de lo que estamos viviendo ahora, que hay muy poquitos puntos de recarga, además muchos son de carga lenta. Eso es. Pero bueno, es como todo, ¿no? Es una curva exponencial, iremos primero poquito a poquito, pero yo creo que ya, por ejemplo, en el autoconsumo que decía antes, esa manera de alimentarse directamente con los paneles de puestos encima de la azotea, ha crecido exponencialmente. De un año a otro tenemos ya 25 megavatios, que es muchísimo. O sea, tenemos, la gente se está animando, las industrias también, podemos hablar también. Aquí en el municipio, en Telde, que es donde estamos, ¿no? Hay una iniciativa interesantísima en el Goro, una comunidad energética industrial, o sea, intentar, porque este autoconsumo fotovoltaico puede ser en una casa, pero, y ahí ayuda a acelerar la transición energética, pero puede ser también en una comunidad de vecinos y en un polígono industrial, poniendo a todo el mundo de acuerdo, para que esto sea rápido, ¿no? Y ahí también, en esas comunidades energéticas e industriales, va a haber también mucho movimiento en cuanto a la movilidad eléctrica. Vamos a ver, yo creo que, creemos que sí, que esta es la solución, y tanto en lo que es eléctrico como hidrógeno, va a haber un desarrollo importante en los próximos años. Hablamos de la electrificación del transporte, pero, claro, como decíamos, para generar electricidad todavía en Gran Canaria seguimos quemando gasoil. Y, además, también hemos podido escuchar algunas opiniones que dicen que el gas debe ser nuestro compañero de viaje en un tiempo de transición entre el gasoil y, bueno, y lo que hablábamos del hidrógeno y el resto de energías renovables. A veces escuchamos sí al gas, otras veces no al gas, desde el ITC y con sus conocimientos, ¿cómo ve este paso? Esto es una decisión, primero, el tema de las competencias en materia de energía es del Estado, ¿vale? O sea, es el Estado quien dice que combustibles, o sea, que centrales de generación tiene que haber, ¿no? Entonces, recientemente el Ministerio para Transición Ecológica ha sacado un borrador de orden por la que se empieza a retribuir el gas, se va a retribuir el gas para quemar en centrales eléctricas. Está por ver cómo va a ser ese desarrollo, que tiene que ser también transitorio, ¿no? Si finalmente entra el gas aquí, pues tiene que ser transitorio porque estamos hablando de descarbonización total en el 2040, ¿no? Y habrá que ver, todavía no sabemos, ¿no? Qué es lo que pasa en los próximos meses, ¿no? Si entra el gas finalmente, pues lo ideal es que entre, pero pensando en el futuro, o sea, que las turbinas que van a quemar gas por muy poco tiempo sean capaces de quemar hidrógeno, o sea, de meter hidrógeno, ¿no? El gas natural se parece mucho al hidrógeno en su química, ¿no? Y entonces, pues, lo ideal es que pasemos, demos el salto al hidrógeno cuanto antes, ¿no? Que el gas sea solo, si entra, muy rápido lo que pase, ¿no? Se tendrá que calcular entonces muy bien la inversión que conllevará implantar el gas en Gran Canaria para... Sí, aquí, bueno, aquí se instalaron las primeras centrales de gas de España hace 20 años, ¿no? Pero no, 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 o sea, al no entrar el gas, pues, han tenido que ir quemando gasoil, pero en principio, pues, las centrales están preparadas, hay que hacer modificaciones, está claro, ¿no? Y después habrá que ver dónde se ponen los depósitos. Pero no hablamos de regasificador, ¿eh? No hablamos de regasificador en principio. El gas lo puedes traer también en barcos. Igual que el gasoil. Lo puedes traer comprimido, pero también sería muy caro, ¿no? O sea, que habrá que ver cómo entra y si finalmente entra en las centrales de generación y después también está el debate de los puertos, ¿no? Porque el gas va a ser el combustible de los próximos años también de los barcos, ¿no? El amoníaco será en un futuro el combustible de los barcos, eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Y el gas ahora en los próximos años va a ser el combustible de los barcos. O sea, que estamos a la espera, ¿no? De lo que pasa con esto, ¿no? Nosotros, pues, ahí no decimos, pues, es la política y la coyuntura la que decidirán. Y también en función también de los costes y de lo que se quiera hacer. Sí, lo que queda claro es que sería transitorio para ir a la descarbonización por la que estamos apostando. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos que ir a eso y tenemos que poner... Ahora estamos en un 20% de penetración de renovables en las redes, ¿no? Que está bastante bien para hacer una región insular que depende solo de la eólica y la solar. A nivel mundial hay muy poquitas islas que tengan ese nivel de penetración. Muy pequeñitas, sí, pero, oye, islas como Gran Canaria o Tenerife, pues, no. Entonces, nuestra idea con ese plan y esas estrategias que hacemos para el gobierno, ¿no? Pues, es que este 20% ahora sea un 50% en el 2030 y un 100% en el 2040. O sea, que hay que ir muy rápido. Sí, precisamente, eso íbamos a preguntar, si no íbamos muy lento con respecto a... Un poquito. Sí, vamos, esto es un tema también muy complicado porque hay que tramitar también los proyectos, están los temas ambientales, ¿no? Como decía al principio, habrá que instalar muchísima energía renovable. O sea, que nos tenemos que ir acostumbrando a ver energías renovables muchas más de las que hay, pero muchísimas más, ¿no? La gente quizás no es consciente de eso. Un cambio también en la mentalidad de la sociedad. Sí, hay que ir preparando mentalmente a la sociedad para esto, ¿no? O sea, si queremos un futuro 100% renovable, tenemos que tener muchos sistemas de generación. Y también pensar que no todos tienen por qué estar en tierra. Está la parte de la eólica marina, nos tendremos que ir preparando también para ver molinos en el mar, ¿no? A distancias razonables de la costa que no conlleven ningún tipo de impacto sobre ninguna actividad económica, pero el futuro también pasa por ver energía eólica flotante, en este caso, ¿no? Porque hay que colocar... Enseguida vamos aquí con profundidades. No es como el molino que vemos en... En Arendt. Aquí en Ginámar. Cerca de las terrazas. Está pegado, o sea, en el fondo marino a 30 metros de profundidad. Estamos hablando de... Aeronadores flotantes. Estarían flotando, que ya empieza a haber instalaciones en Europa, que estarían, pues, a varios kilómetros de la costa, flotando a ríos trados, no fijos en el fondo, porque estamos hablando de profundidades de 300, 400, 500 metros, que irán con cadenas enormes. Aquí se están probando, además, en Gran Canaria, prototipos de eólica flotante muy interesantes. O sea, que estamos también nosotros... Y todo el interés está también en Canarias, en concreto en el sureste de Gran Canaria, porque es la zona de mejor recursos eólicos de toda Europa. O sea, lo de más viento hace en toda Europa es en el sureste de Gran Canaria, en tierra, pero también en el mar todavía un poquito más. Que no sirve solo para surfear, en voz izquierda, sino que también para generar energía. Sí, sí, muy interesante. Tardaremos mucho... Estamos en 2022. ¿Cuándo llegaremos a ver algún aerogenerador offshore, ahí en Altamá? Bueno, en plan comercial funcionando, pues también depende de la legislación, de cómo vaya evolucionando esto, las primas o los regímenes retributivos que se den, porque no existen precedentes en España. Somos los únicos en Canarias que tenemos algo en el mar. Y también en Arinaga hay un aerogenerador en el muelle, que fue el primer aerogenerador grande fabricado en España que se probó, lo probamos además, lo trajimos a través de una empresa nosotros aquí, y ha sido un poco el que ha servido para... Esa máquina está marinizada, se llama. Era una máquina terrestre que se la han hecho para que soporte las condiciones ambientales. O sea que depende de la... A tu pregunta, ese y el era, depende de lo rápido que sean los gobiernos, y en este caso el gobierno central nuevamente. Pero yo, si me preguntas a mí, si todo va bien, pues vamos a ver si en el 2025 podemos ver alguna máquina en el mar. 2025, 2026, vamos a ver. Después veremos la hemeroteca. Nosotros solemos ir muy rápido, pensar muy rápido. Pero los temas de energía son muy lentos, hay una inercia enorme, no se puede quitar una central de golpe, una central eléctrica de golpe, tramitar una instalación renovable, es lo que decía antes, es muy costoso en cuanto a tiempo, hay que superar los trámites ambientales, los puntos de conexión. Eso que decía antes, conectarlo a la red, eso no es sencillo, la red está saturada. Hay que desarrollar también la red eléctrica, que eso es una función del operador, que en este caso es la red eléctrica. Ampliar las subestaciones, las subestaciones eléctricas, para que nos entienda la gente que nos está viendo. Son las cajas que hay al lado de la autopista, con el simbolito de no acercarse. Las tensiones, cuando tú produces energía en una central eléctrica, produces a muy alta tensión, miles de voltios, decenas, incluso centenares de miles de voltios. Para que te llegue a los 230, 220 voltios del enchufe, tienes que irla bajando. Entonces, en esas subestaciones se va bajando esa tensión. Entonces, habrá que ampliar esas subestaciones, habrá que hacer un acompañamiento, esto es un mix de todo, es una mezcla de todo. Poner renovables, ahorrar energía, muy importante, reforzar las redes, desarrollar sistemas de almacenamiento, desarrollar sistemas de gestión de la demanda, también intentar que no se produzcan unos picos de la demanda, para que también nos entienda la gente que nos está viendo. No todo el consumo a lo largo del día es el mismo. Por la noche hay mucho menos consumo. Por la mañana hay un pico grande, cuando la gente se levanta, todo el mundo va un poquito, después sube, ahí es donde más cuesta producir energía. Lo ideal es aplanar esa curva. ¿Cómo se aplana? Pues, por ejemplo, los termos eléctricos, idealmente los termos eléctricos son una parte importantísima del consumo en Canarias. O las desaladoras, grandes consumidores. La recarga de los coches eléctricos. Lo ideal es hacerlo acompasado con la renovable. Ver cuándo va a haber mucha energía renovable, pues vamos a aprovechar esos momentos para alimentar los termos eléctricos, o cargar los coches. Y eso se llama gestión de la demanda, que también es un tema complejo, que viene también acompañado de la digitalización, también todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales aplicadas a la energía. Una revolución. Acompañado siempre de la política. Sí, la política. Tienen que llevarse de la política. Y se tienen que incentivar todo este tipo de cosas, para que tanto lo público como lo privado puedan contribuir a desarrollar el sector. Gonzalo, hablábamos antes de que, bueno, hablaba de que hay un tipo de energía de la que no conocemos tanto, que es la energía geotérmica de alta entalpía. ¿Podría explicar un poquito a los telespectadores en qué consiste y qué ventajas tiene frente a la eólica, la solar, y qué desventajas si las tuviera? Sí, bueno, la ventaja es que si uno encuentra un yacimiento donde haya mucho calor, estamos hablando de calor de muchos grados, no es un calor de... O sea, si tenemos, encontramos una... O sea, se trata de la energía de subsuelo. Hay que pinchar, hacer un pozo, pero no un pozo como los que tenemos aquí de agua, sino que hacer un pozo a mil o dos mil metros de profundidad para encontrar calor superior a 300, 400, 500 grados. Entonces, esto que puede parecer trivial, oye, las Islas Canarias son volcánicas, tiene que haber, o en La Palma, ¿no? Que ahí seguro que hay energía geotérmica. O sea, hay calor en el subsuelo, pero la hidrogeología, la parte más geológica, no la conocemos bien todavía. Hay instituciones aquí como en Volcán, o a nivel nacional, pues, el Instituto Geográfico Nacional, o el Instituto Geológico y Minero de España, que han hecho diferentes estudios, pero todavía no sabemos con certeza si hay, y si hay, creemos que puede haber, en Gran Canaria, en Tenerife y en La Palma, ¿no? En, probablemente, me estoy anticipando un poco, pero probablemente en Tenerife y en La Palma pueda haber recursos de alta entalpía, o sea, que sean aprovechados eléctricamente. Se trata, básicamente, de ese calor transformarlo en electricidad. En una central eléctrica convencional, ¿qué hacemos? Con combustible fósil, todavía, se produce, se quema ese combustible, se produce vapor de agua, a muy alta temperatura, y ese vapor de agua lo que hace es accionar unas turbinas que giran y producen electricidad, ¿no? Y esa es la electricidad que es. Aquí es lo mismo, pero en vez de tener un combustible fósil, tenemos el calor de la Tierra, y ese calor, pues, va a ser lo mismo, calentar el agua, mover turbinas y generar electricidad. O sea, tiene una ventaja enorme que funciona constantemente. O sea, si se da con eso, ¿no?, que habría que hacer un pinchazo que cuesta un montón de dinero, estamos hablando de la inversión, unidades de millones, incluso decenas de millones de euros, un pinchazo solo, pues te estaría bien. Oye, y si no hay alta entalpía, que es mucho calor para evaporar el agua, si hay media entalpía, que es, pues, a lo mejor, ciento y pico grado, doscientos grados, pues se puede hacer otra cosa que estamos estudiando también, que son las redes de frío y calor. O sea, transportar, como se hace en Europa, el calor por tuberías. Agua caliente o agua fría, ¿no?, que se transporta, por ejemplo, el complejo turístico, lo estamos estudiando, en zonas turísticas, ¿no? Y ya no salía de geotermia, bien, pero también se puede hacer con energía solar, o con biomasa, que es otra de las energías que también estudiamos, la de los residuos, ¿no? Un residuo orgánico, ¿no?, una basura, el resto es orgánico, o se puede transformar en gas, también, en biogás. Y ese biogás también se puede quemar y producir electricidad y calor también. Esa forma de producir calor que lo necesitamos, que hasta ahora lo hacemos a través de la electricidad, con los termos. Entonces, en lugar de gastar electricidad, recogemos el calor, la tendencia es electrificar todo, también están las bombas de calor ahora, que funcionan con electricidad, pero habrá cosas que no se podrán electrificar, por ejemplo, lo que decía al principio de los camiones o los aviones, un avión de pasajeros de 300 o 200 y pico plazas, pues es impensable que eso se electrifique, por lo menos en el corto plazo, o sea, eso tendrá que tener, idealmente, un queroseno sintético, ¿no?, que esa es otra línea que nosotros estamos estudiando los combustibles sintéticos, fabricar combustibles que sean neutros en emisiones, y eso se hace con hidrógeno y con una fuente de CO2, el CO2 contamina, bueno, contamina un gas de efecto invernadero, sale por las chimeneas de las centrales, pues si yo cojo hidrógeno que lo produzco con energía renovable, H2, y cojo el CO2, ¿no?, con reacciones químicas puedo fabricar gasolinas, gasoil, querosenos, ¿no?, o sea, montando cadenas de CH, CH, ¿no?, quizá, pues, aquí me quedo, ¿no?, para que, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno puedo fabricar, ¿no?, o el amoníaco al que me refería antes de los barcos, tenemos un proyecto ahora, muy ilusionante, que hemos conseguido, pues, fondos europeos, y vamos a montar en nuestras instalaciones de Pozo Izquierdo, pues, una especie de biorefinería, donde vamos a empezar a estudiar estas cosas, ya el hidrógeno, ya fuimos los primeros que producimos hidrógeno renovable hace muchos años y vamos ahora a aprovechar estos fondos y este proyecto para actualizar eso y hacer una pequeña incursión en este mundo de los nuevos combustibles, ¿no? nos planteamos producir amoníaco a nivel experimental, ¿no?, que es lo, creemos que puede ser el combustible de los barcos porque es mucho más fácil de manejar que el hidrógeno, ¿no?, y que el gas natural, por supuesto, ¿no? Así que va a haber una revolución en todos los sentidos. Gonzalo, no nos queremos despedir hoy sin conocer, hablaba de este proyecto que está teniendo el ITC, queremos conocer el estado actual del Instituto Tecnológico de Canarias y, ¿qué más proyectos tenemos que podría destacar? Bueno, en el ámbito de energía, como dije, pues hay una actividad enorme, ¿no?, es enorme, pues tanto lo público con esto, la inquietud del gobierno y esa motivación para descarbonizar como lo privado, también estamos, pues, prestando servicios a empresas que quieren desarrollar todas estas nuevas tecnologías, ¿no?, o sea que tenemos ahí mucha actividad, ¿no?, y también está todo lo que tiene que ver con transición ecológica, ¿no?, no es solo la energía, es las tecnologías del agua, trabajamos en tecnologías eficientes de desalación donde queremos, pues, batir los récords de consumo de energía en lo bajo, me refiero, en plantas desaladoras se consume mucha energía, la parte de las algas, la biotecnología de algas, pues, llevamos muchos años trabajando para que sea una realidad ahora, ¿no?, son temas de largo recorrido, ¿no?, porque la gente dirá, oye, tanto que se habla de las algas, pero es que es muy complicado, para nosotros es la agricultura del futuro, ¿no?, las algas, además, pueden absorber CO2, no consumen suelo fértil y van a ser el alimento también del futuro, tenemos las condiciones ideales para desarrollar una tecnología aquí que vaya sustituyendo a la agricultura, por lo menos la agricultura entendida antes la de exportación, entonces, ese campo también tiene una actividad enorme, ¿no?, queremos que vengan empresas aquí a cultivar y después a producir o elaborar productos derivados de algas, que no solo son comidas, sino son productos farmacéuticos, productos cosméticos, tenemos actividad relacionada con el sector primario, pues, tenemos el laboratorio de análisis de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas, o sea, velamos por la seguridad alimentaria todo con encargo del gobierno, tenemos actividad en tecnología de la información también, muchísima, tenemos una actividad en el ámbito médico, ingeniería biomédica, fabricamos prótesis, implantes con tecnología propia a medida, quizás eso no lo sepa mucho la gente, les pido que vayan, que se metan en la página web del ITC y exploren todos esos departamentos, departamento de innovación, ahora queremos también fomentar la economía circular, que es otro gran sector que va a crecer en los próximos años, del que se habla mucho, pero que también necesita que la regulación o la legislación también vaya al compacto del desarrollo tecnológico, o sea, que es una actividad enorme y con muchas ganas tenemos doscientas y pico personas y mucho trabajo, y vamos a ver si esto va bien y seguimos creciendo. Y para decidirnos, ¿qué tal es el apoyo institucional al ITC y a todos estos proyectos para los que son imprescindibles en el apoyo de las instituciones como son las relaciones? Además, bien, ahora tenemos además estos fondos europeos, que es una... Hay otra parte, nosotros tenemos un apoyo del gobierno para mantener la actividad, pero también tenemos que buscar, como cualquier otro centro tecnológico, vías de financiación externa. Entonces, competimos, cuando va uno a los fondos europeos, compite, y compites a nivel europeo. Eso cuesta muchísimo, para que se hagan una idea, son convocatorias que lanza la Unión Europea para proyectos y más demás así, donde uno compite y a lo mejor al tercer intento es cuando te dan el dinero. O sea que hay que combinar el apoyo que te da el gobierno con esos apoyos que hay que ir a buscar fuera. Con los programas europeos, sobre todo. Vivimos mucho de programas europeos y seguiremos. Ahora están los proyectos además interregionales del territorio Canarias-Madrid-Azores. Hay dinero específico para nosotros y confiamos mucho en esa actividad. No he hablado de la actividad en África, eso es para otro programa. Se va para otro día. Tenemos muchísima actividad en África, en todos estos campos, Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde, incluso en Túnez, y hemos montado instalaciones allí. Tenemos instalaciones de energías renovables y de desalación en todos esos países, funcionando en desiertos. Pues ya tenemos, Gonzalo, el compromiso de volver a tenerte en el mostrador para hablar de todo ese gran trabajo que de hace muchos años me consta, con el continente africano. Muchas gracias. Nada más y nada menos. Gracias por venir, Gonzalo. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Bueno, y ustedes no se vayan porque a la vuelta vamos a estar con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, pero antes vean este video promocional muy entrañable con los protagonistas del municipio de Barsequillo. Barsequillo en flor como sus almendrenos. Vean. Gracias. 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 Gracias.